Hola, muy buenas tardes a todos nuestros seguidores de la plataforma SinFronteras.media. Es un gusto estar una vez más con todos ustedes para compartir nuestros diálogos de esperanza, de solidaridad, de compromiso con la justicia, la paz y la vida. Dentro de este contexto que estamos viviendo de sinodalidad, donde el Papa Francisco nos invita a tener esta mirada sobre los desafíos de la misión hoy en el mundo. Y claro que nos preocupa a todos muchas situaciones de violencia que está viviendo en tantas partes del mundo. Es que la triste situación que estamos dando cuenta y viviendo todos los días de la guerra entre Israel y Palestina, continúa la guerra entre Rusia y Ucrania. También la situación de Sudán en África, de Sudsudán, de la parte norte del Congo, República Centroafricana. Entonces son situaciones así que todos los días nos desafían como iglesia, como evangelio y como nuestra misma fe. Y creo que nuestra actitud frente a esto es también encontrar caminos y de cómo ayudar a tantas víctimas que todos los días viven esta experiencia de amenazas, de violencia, de secuestros, de vacunas y de tantas otras. Entonces creo que hoy queremos trabajar y dialogar sobre el tema un poco la violencia en Ecuador y cómo nosotros como compromiso de justicia y paz también queremos dar nuestra aportación para poder así contribuir a la construcción de una sociedad. Como ya nos decía Pablo VI, si no hay justicia, no hay paz. Entonces creo que es importante que todos nosotros nos concienticemos de este compromiso, de que somos parte de este proceso para construir esta sociedad nueva. Gracias. 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 Y para hablar con nosotros hoy, compartir esta experiencia y todo este trabajo que se hace aquí en Ecuador, tenemos la dicha y el gusto de tener con nosotros el doctor Enrique Galarza, que es el presidente de la Comisión Ecuadoriana de Justicia y Paz. Él también ha sido miembro de la Comisión Nacional Anticorrupción y tiene una larga experiencia de mucho trabajo aquí en Ecuador como parte de esta comisión desde el inicio de la fundación de esta Comisión de Justicia y Paz ecuatoriana y creo que ha dado mucha contribución al camino que se está llevando adelante a partir de nuestra fe, de nuestro compromiso como sociedad, como personas que somos. Entonces damos la bienvenida al doctor Enrique Galarza. Muy buenas tardes doctor y bienvenido a este espacio de la plataforma SinFronteras.media. Gracias padre Alcides. Estar y sentirse sin fronteras es una gracia. Y estar dentro de los territorios de misión, de la misión comboñana es otra gracia. No me es nuevo, desde Monseñor Barbisotti allá en Esmeraldas, varias veces he estado cerca, mejor estado cerca siempre y he estado participando de los esfuerzos y de la esperanza de los comboñanos, particularmente en Esmeraldas. Me une una muy buena amistad, fraternidad con muchos, muchos de la misión. Recuerdo con mucho cariño a Monseñor Eugenio, que yo digo a mi entender es de los últimos padres de la iglesia en el Ecuador. Sí. Y a propósito de la violencia, yo recuerdo cuando llegaba de vicario apostólico a Esmeraldas, su bautizo fue casi, casi un bautizo de sangre, porque se metió a trabajar en lo que él percibió que era el gran desafío para el vicariato, para Esmeraldas, para el país, las organizaciones juveniles en riesgo. Y desde entonces, siempre, siempre conversábamos y estaba atento a sus clarísimas detecciones del problema, de las angustias de su gente y de la urgencia de atender esas angustias. Entonces, padre, gracias por la invitación. Aquí estamos para que podamos conversar unos minutos. Muchísimas gracias, doctor Enrique. Lo de doctor, dejemos a un lado, Enrique. Enrique, en mi nombre. Muy bien, así somos. Gracias. Gracias. Así, dentro del tema de la violencia y el compromiso de justicia y paz, en estos últimos años, Ecuador está viviendo una ola de violencia muy fuerte en todos los ámbitos. y, como sabemos, así hay mucha gente que están pagando las consecuencias de toda esta realidad que se está viviendo, con muchas bandas que controlan toda la situación del narcotráfico y que prácticamente controlan el país en el sentido de determinar lo que se hace, lo que se dice con los secuestros, las vacunas y tantas otras cosas. Usted, como miembro de la Comisión de Justicia y Paz, a partir de esta mirada de fe, de compromiso, ¿cómo usted puede así compartir con nosotros un poco cómo está esta situación en Ecuador actualmente? Sí. Creo que vivimos un momento como nunca el Ecuador ha vivido. Esto es de una violencia expresa, vivida, percibida y amenazante para todos. Yo digo cuando se escucha ya de secuestros, de asaltos, de vacunas, esto es de chantajes y de amenazas entre pobres, porque no siquiera es del pobre reclamando un mendrugo de pan al que tiene algo más, sino es a veces arranchar el pedazo de pan al que casi no tiene tampoco pan. Entonces tú dices como que estamos llegando a un extremo, a un extremo donde la violencia comienza a ser, no digamos pan, digamos amenaza y experiencia de todos los días, donde no puedes ir al trabajo, no puedes mandar a tus hijos a las escuelas, no puedes salir a la calle por miedo a sufrir violencia. Entonces padre, creo que el Ecuador está viviendo momentos que antes no ha vivido. Por así, conociendo un poco de la historia de Ecuador, Ecuador no ha sido un país así y que ha vivido esas experiencias de violencia, porque si miramos nuestro país vecino, Colombia, también Perú ha vivido un poco toda esta situación, algunos años de los grupos guerrilleros y en Ecuador siempre ha sido un pueblo en el sentido de la palabra un poco pacífico en ese sentido. ¿Cuáles serían un poco las causas de este brote de violencia que está viviendo un poco Ecuador actualmente? Padre, sin embargo hay que decirlo, hemos tenido una violencia, una violencia latente, escondida, que afectaba a los sectores más pobres, quienes a veces tenían que asumir por obligación la carga que tenían encima. La falta de educación, de salud, de trabajo. Era ya una forma de violencia que vivían las personas y patéticamente podríamos decir con lugares particularmente afectados y víctimas de esta situación. Nuestros jóvenes del norte de Esmeraldas, nuestros jóvenes de los sectores fronterizos o sectores suburbanos de la ciudad, sin trabajo o con trabajos temporales no legales, no reconocidos socialmente, porque eran los únicos a los que tenían acceso y les permitía ganar un poco más que los trabajos que les permitían domésticamente. Es una forma de violencia, violencia intrafamiliar, violencia de injusticia de autoridades con los más débiles, de jueces vendidos y sinvergüenzas que a cambio de dádivas y coimas vendían la justicia y condenaban al inocente. Todas estas son formas de violencia y de violencia grave, muy grave, que ha ido fermentando, que ha ido aumentando y que ha ido tomando otras formas que se van aproximando ya al, no digamos de nuevo, un equivoco, un equivoco, la violencia de la selva, porque la selva es pacífica, pero sí, la violencia en donde salves el que pueda, no es cierto, porque todo el mundo está en peligro. Entonces, cierto que esto es nuevo para el Ecuador. Yo, por las mismas tareas de justicia y paz, he estado en varios países de América Latina y yo decía, el Ecuador es tal vez un oasis de paz, en la medida que no ha tenido la violencia beligerante que han tenido los otros países. No hemos tenido, a Dios gracias, gobiernos sanguinarios, represivos, como en otros países ya incluso vecinos, como tampoco hemos tenido guerrillas y movimientos subversivos que eran terriblemente violentos y a veces con los propios. Eso no hemos tenido. Y en ese sentido, los ecuatorianos a veces somos un poco ingenuos. Ingenuos porque primero no sabemos valorar la paz y no sabemos bendecir la paz y cuidar la paz Claro. Porque no hemos vivido el otro, la otra cara Claro. De la paz, el opuesto de la paz que es la violencia. Sí. Y de otra parte esta falta de experiencia de la violencia sistémica expresa, clara hace que los ecuatorianos muchas veces cometamos ingenuidades y cuando se da y percibimos nos alarmamos de tal forma que incluso la violencia se vuelve más grande, es percibida como más grande de la que realmente es. Y es por la falta de experiencia porque no hemos vivido ese tipo de violencia. Sí. Prácticamente así, dentro de este contexto que está viviendo el país mucha de esta violencia es también provocada por estos estos grupos que no son ecuatorianos son se dicen por ahí colombianos mexicanos también afuera del continente latinoamericano que son más o menos unos siete grupos que prácticamente controlan un poco toda la cuestión del narcotráfico y que los que actúan en estos grupos que también son víctimas un poco de 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 esta situación porque ejecutan lo el mando de quien tiene el control de esta situación pero que también son víctimas y como estos grupos llegaron a a este poder dentro del del país de Ecuador comencemos 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 poniendo sin embargo una luz amarilla ya porque el otro extremo es caer en posiciones extremas de pensar que el extranjero de por sí es una amenaza para el país yo creo que hemos tenido migraciones al ecuador como hemos tenido ecuatorianos miles y millones que han migrado a otros lados para para ganarse la vida acá tenemos ciertamente extranjeros que han venido huyendo de situaciones determinadas y son nuestros hermanos y tienen primero el derecho a la vida y por lo tanto tienen el derecho a a ganarse el pan si pero ganarse el pan honradamente claro con con pena con pena con pena he visto que en dos o tres poblaciones ya del centro del país están pidiendo que que se expulsen a los venezolanos a raíz de algún crimen que cometió algún extranjero y lo primero que tendríamos que decir ciertamente nosotros padre y vamos a coincidir en eso el poder refugiarse y el poder poder dar refugio y recibir y ayudar un poco y que intenten a rehacer su vida al migrante al perseguido a la víctima de otras situaciones de violencia no solo que es cristiano sino que es humano sin embargo creo que políticamente hay dos fenómenos un primer fenómeno la presencia de grupos criminales sobre todo dedicados al narcotráfico digamos con todas las letras al narcotráfico y al crimen organizado ha sido un grave daño para el país ciertamente eso no teníamos acá teníamos incluso situaciones de personas que delinquieron que cayeron en el delito en muchísimos casos porque estaban en un túnel sin salida pero no teníamos esquemas cuadros escuadrones de delincuencia y de afectación al derecho que tiene la comunidad que tienen todos el origen el origen al parecer son escuadrones son cuadros delincuenciales criminales internacionales con origen en otros países y con componentes ya desgraciadamente con personas de otros países y también ya algún nacional adicional adicionalmente habría que decir que de nuevo desde una perspectiva si se quiere válida honorable se pensó y se habló de la ciudadanía universal sí cierto la tierra tendría que ser para los seres humanos y tendríamos que movilizarnos y tendríamos que estar donde podamos vivir con dignidad claro pero en la práctica esto es todavía una utopía sí porque esto de la ciudadanía universal que algún momento dado declaró el gobierno nacional abrió las fronteras para que justamente pudieran infiltrarse penetrar al país estas personas indeseables criminales que ya viven un poco del delito y de la maldad claro como se decía como el gobierno abrió las puertas no lo sé así de lo que entiendo un poco hay parece que no hay una voluntad política por parte del gobierno en el sentido de que sí sabemos que estos grupos criminales están en el país actúan amenazan pero por parte del gobierno no se ve así hay una voluntad política de que cómo solucionar esta situación enfrentar estos grupos entonces parece que ellos actúan libremente no hay así hay un control por parte de la fuerza nacional de la policía y que de vez en cuando hoy escuché en la radio agarrar uno del grupo no me acuerdo el nombre de este grupo de los lobos de los lobos pero sí que tienen una libertad de actuar dentro del país y así por parte de la autoridad no hay así un control un control de nuevo de nuevo padre una valla una advertencia de los peores males de esta delincuencia organizada de estos carteles ya internacionales es el que primero a las buenas y si no logran a las buenas a las malas terminan sometiendo a policías agentes del orden a jueces a políticos todos tienen un precio solo hay que discutir el precio y me parece que es la más grave y terrible amenaza creo que si hablamos claro las mafias penetran en la estructura del estado y un momento dado ya no sabemos quienes están del lado de quien y me parece que es de los males más graves más graves de un estado corrompido y corruptor ahora el riesgo es que nos convirtamos en un estado policial si también claro que ciertamente se va al otro extremo algunos algunos querríamos que que sea la policía pero tendríamos que comenzar por sañar a la propia policía y a los sistemas de administración de justicia para que sepamos realmente que están obrando con objetividad y con justicia porque si no fácilmente cometemos en homicidios desde el estado que es igual o peor que lo otro claro sí 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 porque sí creo que sí hay por parte del del estado la responsabilidad de hacer algo porque yo no lo sé veo así un poco no es porque cada día quien paga las consecuencias de todo eso son la gente pobre la gente o el pequeño que tiene un negocio porque llega llega uno y dice no los taxistas de Guayaquil cada año tiene que pagar tanto porque el precio la vacuna no sé un tiene un pequeño negocio y ahí tiene que pagar tanto y no lo sé y la gente a veces por la situación que viven de miedo de inseguridad a veces se cambian de lugar van a otros lugares cierran su negocio entonces también eso crea una situación económica de así de una preocupación de cómo cómo solucionar a veces cómo mantenerse en una situación así entonces es preocupante la situación como usted mismo compartía de esta grave situación de crisis de violencia que estamos viviendo entonces mucha gente para no no enfrentar porque o pagas o entonces sí me parece un poco el el sufrimiento que vive esta gente cuánto debo pagarte ya para que permitas lo no permitido y si tú no aceptas eso sabemos de tu familia sabemos de tus hijos en la escuela que están sabemos de tu familia dónde está cuídales porque pueden pasarles algún accidente si la compra de personas no resulta es la amenaza y el miedo la que les hace sucumbir claro padre parto de una premisa no hay personas sin ideología no usted y yo y todos tenemos elementos ideológicos claro pero yo personalmente trato de ver a la realidad y enjuiciar la realidad un poquito más allá de los elementos ideológicos de los propios y de los esquemas ideológicos que nos proponen claro creo que este país uno de los problemas que tiene es la bipolaridad ideológica entre tal o cual corriente ideológica yo pienso que a la larga el país está en una situación crítica por culpa y responsabilidad de todos de todos más allá de las ideologías sin embargo sin embargo se pueden situar hechos que para mí son graves por ejemplo casi casi la anulación la extinción de los servicios de inteligencia del estado los servicios de inteligencia del estado como el nombre lo indica tendrían que ser los entes rectores para organizar los recursos las estructuras del estado y enfrentar los desafíos que este tiene en nuestro país en nuestro país un largo periodo fueron intencionalmente si no aniquilados fueron absorbidos los servicios de inteligencia por las estructuras políticas entonces la inteligencia del estado no estaba para preservar a la comunidad de las amenazas que esta tiene sino de los enemigos o de los amigos políticos de tal o cual ideología me parece que el próximo gobierno deberá fortalecer los niveles de seguridad sobre todo a nivel de inteligencia pero una inteligencia institucional esto es una inteligencia del estado que siga las políticas del estado y más allá de las políticas de estado con criterio ético asegure el bienestar de la comunidad como razón de ser del estado porque el estado no existe para sí mismo y peor todavía para el gobernante de turno tendría que estar al servicio de los 17 millones 18 millones de ecuatorianos sobre todo de los más débiles y los más pobres porque son los que no pueden defenderse y no pueden poner los medios para defenderse frente a la violencia claro sí sí no es que sí porque escuchando un poco las propuestas del nuevo gobierno que va a asumir que una de las primeras preocupaciones es la cuestión de la seguridad pero también como usted compartía hay que ver con 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 que medios organizaciones la inteligencia del estado puede colaborar porque él decía sí para la cuestión de la violencia vamos construir un poco estas barcazas ahí en el medio del mar y así los aislamos pero está bien es que una una medida pero no lo sé si esto va a solucionar un poco la crisis que vive el país en ese sentido entonces creo que como usted compartía necesitamos un trabajo muy bien organizado en el sentido de crear todos los organismos de ayudar a que la gente pueda defenderse de todo esto y eso comienza un poco yo creo por una campaña de la que tendríamos que participar todos claro unos con mayor fuerza y responsabilidad que otros la propia iglesia por ejemplo y los organismos de iglesia creo que tenemos que predicar menos normas y prohibiciones y más valores más conciencia del auto valor del valor de la vida del valor de la persona del valor del otro claro para generar un esquema de valores de conciencia de corresponsabilidad y de necesidad de conciencia de que colaboremos y nos ayudemos todos en función del bien de todos de todos sobre todo de los necesitados y para tal vez tomar una idea de de Sancomboni mismo sobre todo pensando ni siquiera si van a poder devolverme el bien que voy a hacer sino simplemente porque yo me siento obligado por el amor claro humano y cristiano y la solidaridad de hacer lo que debo hacer por el otro claro si 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 eso debería ser la la lógica de todo el trabajo eh ustedes como comisión de justicia y paz que desarrolla todo un trabajo de 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 ayuda de de asesoría de para encontrar también respuestas a estas situaciones como ustedes están trabajando sin para colaborar en el sentido de promover esta justicia esta paz para que todos puedan tener la la dignidad la vida el derecho respetado su dignidad su participación como ustedes como comisión de justicia y paz ecuatoriana están trabajando en ese sentido padre alcides somos una comisión muy pequeñita que no tiene recursos ni siquiera propios pero tiene una convicción creo que una riqueza del cristianismo es el valorar el discernimiento como fuente de libertad de justicia de justicia y de paz discernimiento que significa abrir los ojos tener tener abiertos los ojos para ver la realidad en lo posible tal como es sin prejuicios ni esquemas ni esquemas ideológicos claro ver la realidad tratar de entender esa realidad con pasión claro con cariño sobre todo pensando en el ser humano por ser ser humano favoreciendo solamente al más débil claro al más débil nada más y a partir de esa confrontación de la realidad con la práctica y la palabra de jesucristo ir derivando pequeños compromisos que comienzan en la vida cotidiana en la vida de familia en la vida de trabajo sea el trabajo en el gobierno o fuera del gobierno donde quiera que sea para que ese trabajo sea eficiente sea eficiente pero al mismo tiempo sea axiológico tenga valores que le animan y le dirigen en ese sentido semanalmente compartimos con la comunidad lo que es el discernimiento que vamos haciendo no es un recetario si no es un conjunto de consejos no no damos consejos no podemos dar consejos más bien con humildad compartimos lo que creemos nosotros encontrar en el quehacer diario para que en lo posible las personas y sobre todo los grupos y las comunidades tomen ese discernimiento y hagan el suyo propio esa es básicamente la dinámica y el servicio que ahora prestamos muy interesante y en estos días la conferencia episcopal ecuatoriana tuvo su asamblea y al final hicieron un comunicado sobre la situación de inseguridad y de violencia que está viviendo el país sí hay creo que hay así cosas interesantes en este comunicado pero no lo sé cuánta incidencia tiene un poco esto porque cuánto así como iglesia ecuatoriana usted percibe que está así involucrada en toda esa preocupación con esta situación de violencia padre alcides ahí me pone en una situación delicada porque yo soy iglesia me siento iglesia sí sí amo a mi iglesia y me siento solidario con toda la iglesia pero creo que la iglesia es divina y a veces es bien humana y creo que tenemos graves defectos habría que oír al propio papa cuando hable en términos universales y creo que son muchos de los defectos y los males que habla el papa de la iglesia universal es plenamente aplicable acá en el ecuador creo que cada vez es más clericalista por ejemplo yo creo que la sinodalidad es una palabra una palabra que no muchos entendemos pero peor la practicamos si se ve un poco la crónica los relatos de las diversas jurisdicciones eclesiásticas se ve el obispo su presbiterio y tal vez alguna monjita que asoma por ahí pero consejos pastorales pero participación de los laicos pero con responsabilidad de los laicos en la práctica más allá del discurso me parece siento yo ya soy viejo y soy viejo en el caminar con la iglesia y en la iglesia y tengo que decir con pena que yo siento que en muchísimos lugares más bien hemos retrocedido creo que en tiempos idos la iglesia era más sinodal sin hablar tanto de sinodalidad vivía la práctica que de paso yo pienso que que hay muchos laicos muchos laicos muchos de ellos excluyéndome yo en conciencia yo soy un pobre pecador pero creo que hay hay laicos muy buenos claro probablemente muchos de ellos tantos pero no tenemos un laica no hay un laicado no hay una fuerza renovadora de la sociedad y de la misma iglesia con la fuerza del espíritu y me parece que esa es una falia de la catequesis pero sobre todo ya de la práctica de la propia iglesia perdóneme si voy más allá de los lindes pero eso es lo que siento y lo siento y lo sufro claro porque así conociendo un poco el trabajo hay algunos obispos así que son un poco más involucrados es la cuestión de la de las iglesias y minerías la repan la cuestión de la del cambio climático y también de toda la situación de violencia principalmente algunos del oriente de la amazonía de esmeraldas y así de como se compartió un poco del resto no se oye mucho así mire padre alcides cuando el nacimiento de la acción católica esto ya es un siglo que bonito era padre cardín decía que el mejor apóstol de los jóvenes es un joven claro el mejor apóstol de los trabajadores es el trabajador el mejor apóstol de las mujeres es una mujer es una mujer yo creo que la iglesia hablamos del ecuador en concreto en particular ha ido perdiendo espacios perdió ya el mundo del trabajo sí sí creo que está perdiendo el mundo de los jóvenes ya me dirán que para el próximo congreso ecarístico internacional van a poner 30 mil niños llenando las iglesias probablemente llevan a todos los colegios católicos con los inspectores por delante y llenarán el estadio y llenarán 10 mil escenarios pero cuantos jóvenes vibran viven y sienten la fuerza de la eucaristía me temo que muy pocos creo que a las mujeres está perdiendo la iglesia hay mujeres de nuevo que incluso desde su vocación cristiana militan y trabajan y actúan no es cierto por la justicia y por la paz pero ya no en nombre de jesucristo más aún sienten la necesidad de auto excluirse y no participar como cristianas padre alcides yo creo yo creo todos vamos a dar cuentas a dios ciertamente claro todos vamos a dar cuenta pero yo personalmente me avergüenza y me da pena de todos mis pecados pero los de omisión son los que más vergüenza tengo porque creo que terminan arrastrando a muchos a lo que que como decía san pablo no hago lo que debo hacer y muchísimas veces hago lo que lo que no querría hacer una un llamado a todos sin sin exclusión a que nos examinemos y veamos realmente qué es lo que estamos haciendo y si la evangelización que estamos haciendo realmente es una evangelización eficaz o es de pintura superficial y pasajera para simplemente por cumplimiento para cumplir y mentir al mismo tiempo claro así muy bien dentro de de este contexto un poco de que hemos compartido de la situación de violencia que está viviendo el país de estos desafíos que tiene la iglesia delante de la realidad y también las las omisiones en ese sentido ustedes como comisión de justicia y paz toda esta experiencia de años de trabajo usted ve así señales de esperanza de que hay tenemos caminos y para salir de esta situación y dar así al pueblo esas señales esas indicaciones de cómo es posible superar esta situación bueno si muere la esperanza muere la vida así es como dice la esperanza es la última que se muere sí yo creo que el señor jesús está vivo y está aquí caminando en medio de nuestro pueblo sí y está sufriendo lo que nosotros vivimos y sufrimos claro creo que hay muchas personas para tomar una frase tienen hambre de pan claro pero tienen hambre de dios al mismo tiempo sí creo que en las personas es falso aquello de que el agnosticismo el ateísmo la indiferencia al sacar comido yo creo que que hay un hambre hay un hambre de espiritualidad hay un hambre de dios hay un hambre de paz de de justicia de alegría pero no siempre solemos y podemos expresarlo padre de ahí mi llamado yo creo que la responsabilidad que todos tenemos es compartir hablar dialogar reunirnos y del diálogo de la escucha al otro que nosotros podamos ir a la organización a organizarnos y a organizarnos en el anejo en la aldea en la parroquia en el barrio en el edificio donde estemos organizarnos en pequeños grupos y estos pequeños grupos irán juntándose con otros pequeños grupos y podremos organizar de nuevo lo que tendría que ser una expresión del pueblo de dios y dios habla a través de ese pueblo organizado mientras no nos organicemos como que se hace más difícil escuchar a dios como que la palabra de dios como que lo que dios nos dice no le escuchamos nos quedamos en el ruido que nos envuelve en las preocupaciones individuales en los deseos y ambiciones de grupos personales y es difícil escucharle a él creo que la organización el grupo permite escuchar mejor a dios mi pedido mi invitación sería eso hablemos escuchemos al que está al lado juntémonos y juntémonos para organizarnos y organizados seguir reflexionando porque eso no puede parar jamás pero la reflexión debe llevarnos a la acción debe llevarnos a actuar hacer al comienzo pequeñas cositas que sean más bien gratificantes y positivas y poco a poco irá creciendo la organización irán creciendo las acciones y por lo tanto la eficacia de lo que hagamos esa sería mi invitación fundamentalmente padre gracias sí creo que algunas frases que se usaba hace algunos tiempos que actualmente ya no se escuta que es sermos activos en la violencia no una activa que eran palabras así que nos daba ánimo esperanza de lucha de compromiso de escucharnos de planear planificar juntos creo que y junto con eso padre tal vez complemento a lo que usted dice esa frase nos vamos formando en la acción sí en el caminar en el camino nos vamos formando preparando creciendo porque muchas personas y esto particularmente para los jóvenes claro no es cierto para los jóvenes es que me estoy preparando me voy a preparar no yo creo que la preparación se lo hace en el camino en el camino caminando formación por la acción formación acción desde el discernimiento no para hacer las cosas por hacer no para formarme y ser yo simplemente el que crezco sino para ir aprendiendo a crecer y avanzar junto con los que están al lado mío muy bien muchísimas gracias enrique presidente de la comisión ecuatoriana de justicia y paz por compartir con nosotros en esta tarde toda esta experiencia de trabajo de concientización así que dentro de este contexto de sinodalidad para que seamos una iglesia pueblo de Dios que camina juntos que se organiza que reflexiona que hace su discernimiento para encontrar también respuestas a esta situación porque si la violencia nos amenaza todos los días y nosotros nos escondemos huimos prácticamente parece que ellos tienen el control y dominan entonces yo creo que dentro de esta perspectiva de nuestro compromiso como personas como personas humanas como sociedad como fe como iglesia yo creo que tenemos que reaccionar como ya nos invitaba enrique de organizarnos de sentarnos de escucharnos de hablar para que ahí podamos y yo me acuerdo mucho el trabajo de las comunidades eclesiales de base que era un espacio donde eso se daba y cuantos grupos se organizaban a partir de aquí nosotros tenemos fuerza para también dialogar enfrentar esa situación y encontrar salidas entonces creo que ha sido muy rico esta tarde este compartir con nosotros del presidente de esta comisión ecuatoriana de justicia y paz enrique galarza agradecemos su presencia aquí en medio de nosotros y continuamos luchando firmes para que la violencia no tenga la última palabra sobre nosotros muchísimas gracias y continuamos en el diálogo aquí una última palabra solo de agradecimiento de despedida un abrazo a toda la familia comuniana a todos donde quiera que estén de nuevo a monseñor eugenio a rafael saboya y a todos los los comboñanos a los misioneros misioneras y a los laicos y laicas que participan de la misión y al pueblo ecuatoriano a que seamos una pequeña lucecita de esperanza desde desde el discernimiento la solidaridad y la acción por la justicia y la paz como camino de superación de la violencia muchísimas gracias doctor enrique y por compartir con nosotros en esta tarde y invitamos a todos a continuar a acompañarnos en esta plataforma toda la semana los diálogos de esperanza de solidaridad para formar sumar fuerzas para vencer todo lo que nos amenaza como personas como vida porque creo que como nos ha dicho Jesús he venido para que todos tengan vida y vida en abundancia y cada vez que un hermano nuestro es asesinado se le quita la vida creo que estamos matando a Dios en él porque si Dios es vida y la vida está en cada uno de nosotros entonces no podemos permitir que usemos instrumentos de muerte para quitar la vida de tantas personas gracias a todos los que nos acompañan y continuamos unidos en el diálogo buena la escucha gracias 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 gracias